¿Qué es la calle de San Pedrito? La calle paralela y alternativa a la mirante Brown en condiciones como corresponde. Intendente, año récord en pavimentación en nuestra ciudad. Sí, nosotros estimamos que vamos a estar por arriba de las 180 cuadras y eso sin tener en cuenta cuatro obras de hábitat que tienen que ver con la obra que estamos haciendo en Campo Verde, que hay pavimentos, Cordón Cuneta, Cuyalla, en la Plaza La Tusca, el Parque General Belgrano y el Chingo Punta de Diamante, que ahí totalizan más de 15 cuadras más. Es decir, que nos estamos acercando a las 200 cuadras que verdaderamente es un récord para la ciudad. Justamente la incorporación de maquinaria pesada es muy importante para este tipo de actividades que lleva a cabo el municipio. Sí, por supuesto, nos estamos también reequipando. En este caso necesitamos de las empresas privadas por la escala que tienen estas obras, pero bueno, fundamentalmente ver que tenemos muchos frentes y también esto también que es novedoso de la obra del Parque Sivisivi, del Parque Belgrano, dos nuevos parques para una ciudad que hacía 100 años que no construía espacios públicos de dimensiones como los que estamos haciendo en estos momentos.